en el municipio de Dabeiba las fuertes lluvias de las últimas horas mantienen incomunicada una extensa zona agrícola con el casco urbano de la localidad. Seis viviendas han sido afectadas por deslizamientos, mientras que las cosechas se encuentran represadas en zona montañosa porque la vía está cerrada debido a derrumbes en diferentes puntos de la localidad. Las lluvias en el municipio de Dabeiba occidente de Antioquia no dan tregua y en las últimas horas provocaron el aislamiento de 17 veredas con el casco urbano de la localidad. Según información oficial, las lluvias causaron afectaciones en el sector del cañón de Caparrusia, Burama, La Linda y Palo Hueco. Hubo crecientes súbitas, arrastre material rocoso, vegetal y lodos. También hubo escorrentías, desprendimiento de ladera, hubo inundación, inundimiento de la banca. Y aunque no hay un censo definitivo, las primeras informaciones dan cuenta de seis casas afectadas, una de ellas con destrucción completa. Se calcula en las zonas aisladas unas 1.500 familias, o sea, 6.000 personas, porque esta vía lleva 17 veredas. En este momento se está trasladando maquinaria amarilla en la zona para abrir la vía, se está entregando ayuda humanitaria. Los derrumbes y desbordamientos ocurrieron en una extensa zona agrícola en Dabeiba, en la que viven unas 1.500 familias cultivadoras de café y caña de azúcar, productos que se encuentran acumulados en la zona montañosa, por ahora sin posibilidades de comercialización. Señor alcalde, muy buenos días, tenga usted buenos días en el municipio de Dabeiba, necesitamos la ayuda de un alcantarillado que tenemos en la vereda, que nos lo perjudicó todo, estamos sin agua potable. Según las autoridades locales, hacia la zona de desastre se envió desde las primeras horas maquinaria amarilla para atender la emergencia, pero no ha podido llegar hasta el sitio principal de las afectaciones porque sobre la marcha han tenido que despejar tramos de vía obstaculizados por efecto de las lluvias.